Hola, soy Paola Acuña, tengo 39 años y tengo más de 9 años trabajando en el perrocarril. Primero empecé cobrando en los trenes, ahí mismo fue donde despertó en mí el interés en aprender sobre la operación de los trenes. Empecé a estudiar, practicar, hasta que aprobé para ser ayudante de maquinista y ahora con mucho esfuerzo, estudio y empeño, soy la primera mujer en conducir trenes en la historia de Incofer. Nos vemos en las 10 del tren, buen viaje.